¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? Bienvenidos de nuevo a otra lección de inglés. En este video vamos a pronunciar estas palabras Mountain, Sentence, Clinton, Written, Important Todas estas palabras con la parada de glottal La parada de glottal es la parada glottal, la parada de la glottis ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta clase de inglés Ahora vamos a pronunciar todas estas palabras con la parada glottal La parada glottal es cuando se corta el aire de aquí, de la garganta Producido por la glottis La glottis se encuentra a un lado de nuestras cueras bucales Y es la que evita que salga el aire y evita que se produzca el sonido O sea, se corta, se corta el sonido Por eso es como una parada de sonido, una parada efectuada por la glottis Si puedes hacer este sonido Como cuando estás acertando y diciendo que sí Ok, quiere decir que pones a trabajar bien tu glottis Vamos a producir estas palabras con nuestra glottis Todas, si te fijas, tenemos aquí las palabras propiamente Y acá tenemos lo que es su transcripción fonética Es muy importante ver la transcripción fonética Porque para irnos acostumbrando a como se escriben y su acentuación Y si te fijas, todas terminan en T más schwa Todas aterrizan en T más schwa Todas son T Pero, aunque aquí algunas son con A, otras con E, otras con O En la transcripción fonética son con schwa Ok Bueno, vamos a pronunciarlas primeramente como las pronunciáramos de manera normal Así como cuando dices, no, pues estoy aprendiendo inglés Estoy aprendiendo pronunciación Pero no tan perfecta Porque, híjole, me falta muchísimo para pronunciar como los native speakers Como los hablantes nativos Ok Bueno, vamos a ver Tenemos aquí Mountain Sentence Clinton Written Important Kitten Manhattan Cotton Certain Button De hecho, esta palabra debe de ser pronunciada con parada glottal Siempre, 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 siempre Siempre debe de ser button Después tenemos fountain y curtain Allá tenemos otras que, a mi manera personal, te las voy a poner simplemente como información Porque, recuerdo que cuando fui a Estados Unidos, recuerdo unas personas que estaban pronunciando algunas palabras Creo que era hidden Pero, producían parada glottal Producían esa parada en seco, de aire, de sonido que efectuó la glottis Y ahora, vamos a ver, si te fijas, todas son en schwa Mountain Sentence Clinton Written Important Kitten Manhattan Cotton Certain Button Fountain Fountain Y Curtain Ok Normalmente, así las produciríamos cuando tenemos un nivel, pues, ya que digamos, se da pronunciación Correcta, pero no como de un native English speaker Vamos a continuar con el significado Montaña Enunciado El presidente Clinton El ex presidente Después tenemos Escrito El pasado El pasado El verbo escribir Importante Gatito Manhattan La zona de Nueva York Algodón Cierto Pero no cierto de verdadero Sino cierto de algo que es, por ejemplo, a certain kind of love Un cierto tipo de amor Ok Botón Fuente Y Cortina Por allá tenemos Getting Que es Consiguiendo Hating Golpeando Nothing Nada Y Something Algo Ok, vamos a lo que es la pronunciación con la parada glotal Tenemos Mountain 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 Aquí lo que vamos a hacer es, como te decía, produce el sonido N Para pronunciar correctamente, debes de pronunciar Mount Hasta aquí Mount Mount Pero la T no la vas a pronunciar de manera vocalizada, la vas a pronunciar dentro de ti Y vas a producir el sonido N N Así N Mountain Mountain En tu mente te quedas, te quedas pensando que debes pronunciar la T, de hecho, pronúnciala en tu mente, pero no la produzcas, simplemente di mountain 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 Ok Ahora vamos con, sentence Con la parada glotal nos quedaría, sentence 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 De hecho, esta palabra, send Sentence Sentence Se puede producir así, sentence, se puede pronunciar de esta manera y no vas a tener ningún problema La que sí, todo mundo en Estados Unidos pronuncia es Clinton Clinton Ok Entonces, si tu pronuncias Clinton, como que van a decir, es foráneo, ok Pero, yo pienso que no hay ningún problema, simplemente que vas a sonar muy natural tu inglés De esta manera, si pronuncias Clinton Clinton Ok Entonces, aquí, clen 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 Ok Te puse la transcripción fonética por estas cosas muy importantes Tenemos aquí los acentos Estas comitas, al inicio, quiere decir que la palabra, si te fijas, la palabra tiene dos sílabas En el caso de mountain, es mount, y luego después, n Esta es la sílaba fuerte, mount El acento, nos dice que esta sílaba es fuerte, y la sílaba de la schwa es débil, entonces, por eso es mountain, mountain Todos los acentos siempre van en la primera sílaba, excepto de la palabra Manhattan, ok Aquí es la sílaba tónica, aquí Esta es la tónica Ca Ser Ba Faun Claire Acá tenemos que Aquí tenemos import Port Read Clean Send Ok, ya señale las sílabas tónicas Eso también nos va a ayudar a saber pronunciar correctamente, a darle mayor fuerza. Entonces estábamos en written. Es una R. Después important. Esta palabra, sobre todo los británicos le dan mucho énfasis aquí. Ellos dicen important, important, important. Algunos gringos dicen important. Otros dicen important. Algunos gringos dicen important. Mientras que otros sí hacen la parada glotal. Después tenemos kidn, kidn. Aquí. Aquí está la sílaba estresada. Manhattan. 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 Cotton. Después certain. 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 Button. Button. Ok. Y fountain. Fountain. Y por último, curtain. Curtain. Ok. Cuando fui a los Estados Unidos, me di cuenta que algunas personas pronunciaban, por ejemplo, getting, hating, nothing and something. Lo pronunciaban con una parada glotal aquí, justo aquí. Por ejemplo, ellos decían gotten, gotten. Otros decían hidden. Otros nothing, nothing. Y otros something, something. 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 Nothing. Hidden. Gaten. Ok. No es correcto que pronuncies así. No es propiamente algo que se aconseje. Simplemente te lo digo por si escuchas que algunas canciones, algunos raperos o algunos músicos pronuncien de esta forma. Se considera algo informal, pero solamente te lo estoy dando a conocer. Ok. Bueno. Amigos, esto sería todo por ahora. Con este video no me resta más que decirles que practiquen. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.